bien amigo bien se lo esta sacando el pavo este oh obrigado my friend yo yo bonito eso es un monitor Neymar Jr. mafe guau guau pero no es el niño Vinicius Jr. yo prefiero Neymar Neymar ya sabes Neymar es go un gran jugador de brazilian de todos los tiempos voy a recargar voy a recargar ostia puta pero que me ha hecho prifery me ha pegado las 3 palaces del puto este obrigado my friend can you help me? oh my god can you help me Jagger? joder tío me ha pegado las 3 palaces con la con la SMG random esta tío osea es que es acojonante eh super random además eh yo vale no le da tiempo osea sabes go bandit go 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 bandit dios mio que le doy bandit tío on the server bandit more nice bandit obrigado my friend obrigado my friend grita maestro 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 joao maestro joao maestro joao joao fail joao es una mierda joao fail Me gusta hacer el imbécil con lo que diste, si creo yo, me ha gustado demasiado. Vamos a regresar a eso de aquí. Dispositivo armado. Dispositivo activado. ¿Por dónde vienes? Una altra trampilla. La puerta esa habría que cerrarla. Pero bueno. Esta gente está aquí arriba. Pero uno se ha dropeado. Hay otro, eh. Recargando. No. 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 Maurice. No. 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 ¿Es un buen jugador Rafinha o no? ¿Es un jugador de Barça o Madrid? ¿Te gusta Neymar y no vas a Barça? Para mí, Neymar es uno de los mejores jugadores de todo el tiempo, prefiero Cristiano, el segundo es Luis Díaz y el tercero es Neymar. Me gusta más Messi, el primero, el segundo Ronaldinho, el segundo Ronaldinho, el segundo Ronaldinho, ¿No? No, no, el primero es ¿qué? Messi, Messi, mi amigo. ¿Quién es Beatnik? No, Messi es el mejor jugador del mundo. No sé quién es Messi. No estoy jodiendo. Messi es un tipo de comida. Messi es el mejor jugador del mundo, Rafinha. ¿Es el mejor jugador del mundo? No, el mejor jugador es Bacalhau a Brasil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Francasina? No sé. No sé quién es Franca Siña. Exactamente, Franca Siña, exacto. El otro les también está troleando. ¿Qué coño hace este tío aquí? Qué susto me ha pegado Eso es arriba, ¿eh? ¿Qué coño hace este tío aquí? ¿Qué coño hace este tío aquí? ¿Qué coño hace este tío? ¡No! ¡Vaya hostia, me pegó! No lo veía el tío, ¿sabes? Me la pego bien Tío, no es tonto ni nada, ¿eh? ¿Ves el punk que hace el colega, eh? Os pongo esa cremur donde la iba a poner y... Pues se ha quedado bien la tarde, ¿no? A ver si me viene alguno por aquí Tío, ¿y me viene justo cuando...? Estaba escuchando como alguien estaba tumbado Así, modo gusano, ¿sabes? Tío, ¿dónde coño está? No me he acordado que el Madrid que había abierto aquí Tío, nos han remontado esto, ¿eh? Chavales, no puede ser Bueno, nos han empatado, mejor dicho No puede ser, ¿eh? Esa puta ¡Me freen! ¡Vamos, bro! ¡Bro, estoy jugando tan mal! En 3 días, estoy jugando tan mal, no sé lo que está pasando conmigo ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Me he jugado Platina! ¡Y estoy muy malo ahora mismo! ¡No sé lo que está pasando conmigo! ¡Platina! 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 ¡Sí, me he jugado Platina! ¡Pero ahora estoy malo! ¡No sé lo que está pasando! ¡Mafran, ehm... ¡Players from Portugal! ¡Ah! ¡I think he's so bad! ¿Do you know? ¡No, no, 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 no! ¡It's only me! ¡Ah, only you! ¡You are so bad! ¡Only me, motherfucker! ¡Ah! ¡But I don't know what happened! ¡And I get Platina! ¡And I get worse! ¡I don't know what happening! ¡What happened! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Probably! ¡Probably! ¡Es! ¡You are bad! That's all You know Bro, I need to improve Platina, sabes? Hostia puta, le llaman Platina La madre que me pareo Hmm, malo Nooo, y me pongo yo en medio, tío Está disparando al Bleach y me pongo yo en medio, tío Mira esto Madre mía Mi suerte en esta partida es increíble, amigos Me quería cargar primero al que me había hecho el boquete Está adelantado, amigo, está en el pilar Bueno, se han remontado la partida, chavales, no me lo puedo creer F completamente, eh Está tumbado No, tumbado Uy, se lo carga, el otro está a la izquierda ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Portugal, amigo! ¡El mejor jugador del mundo! Tío, si está ahí, si te lo cargas, tío Yo no entiendo por qué no lo puseas No entiendo por qué no lo puseas, tío ¡Vapo, chaval! ¡Qué... ¡Solo un culo! ¡ Oh, amigo! ¡Hey, amigo! ¡Yo estoy mal! ¡Bien, güey, yo soy mal! ¡Dupe en tu distancia! ¡No, amigos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya te buscas tu! ¡No, no! ¡Si te buscas que no me han hecho el cilio ¡No, no, no, no! No, no! dali b y diamond a friend you are from portugal portugal cristiano ronaldo se compla de second best player in the world you know bro but i'm not the best player in the rainbow six i'm so fucking bad shit i'm trying to improve you know what i'm saying i'm trying to get and read you what what we're going to get out of here chavales a ver si podemos como que no hay nada de poto no tengo cerca de la puerta no se enteran de nada los de mi equipo vamos 4 para 3 para los del otro equipo tampoco se enteran mucho sonar blu 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 it's dead it's dead uh ramp is dead voy a recargar uno de los enemigos está todo el mundo puto ya kitchen is clear my friend go you are the best player in the world my friend so thank you brother thank you thank you thank you i'm so lost sir es esto y ya está is injured my friend is injured voy a matar de bro calaos you are a best player my friend watch this watch this one close wait 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 let me do let me do one thing oh yeah same method no there's all servers guys oh thank you for the game bro me 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 is better than for ronaldo nada my friend nada my friend ronaldo es malisimo my friend ronaldo es malisimo neymar malisimo is it is it is it okay yeah yeah ¡Gracias!